16 goles en la quinta fecha del torneo. Clausura jugada en forma parcial. Aquí está el primero del repaso, el de Cristian Palacios para Juventud. Al minuto del complemento 1-0 le ganaba a Tacuarembó. Pero dos goles en contra. Este de Matías Dufard, que vence la resistencia de Carini. Para el 1-1 a los 15 y a los 25 el centro de Rabona. Aldo Díaz no puede y la mete Rodrigo Cabrera. 2-1 ganó Tacuarembó. Victoria de Fénix sobre el tanque Sisley en Florida. El primero, Lucas Cavallini a los 17 minutos. 1-0 el equipo Albi Violeta. Sobre el final llega Alexander Medina. Captura el rebote y marca el 2-0. A los 43 en el complemento y a los 45 Juan Alves. Una muy buena definición del ex futbolista de Peñarol, entre otros. Poniendo el 3-0 final. Victoria de Racing, que remontó el partido ante Wanders. Abrió la cuenta Nicolás Alvarracín. 25 minutos, segundo tiempo. 1-0 Wanders. Agustín Gutiérrez a los 41. También como Medina. Capturando el rebote y definiendo de zurda. 1-1 y en la hora. A los 45. Mauricio Afonso anticipa y marca. Victoria Alviverde. 2-1 en Sallago. Ganó River. 1-0 a rentistas. A los 22 del complemento. El único gol de Leandro Rodríguez. En el Saroldi. En la noche del Francini. Defensor Sporting Cerro. 1-1. El centro de Nicolás Oliveira. Y de cabeza Mauro Arambarre. A los 8 del segundo tiempo. Y a los 37 de pelota parada. Tiro libre. Y Rodrigo Canosa. Aparece para marcar de esa manera. Vencer a Campania. Y poner el 1-1 final. ¡Gracias!